La distributiva, en este caso, repito, x por x, como lo dijo Charol, x a la 2, x por menos 1 menos x, 2 por x, 2x, más 2 por menos 1 da menos 2, más 26, menor que x por x, x a la 2, x por más 5, más 5x, 4 por x, 4x, y x4 por más 5 daría más 20. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señora. Los demás. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo llegaste a concluir que ahí es 9? Listo, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen por interno. Este taller se sube hoy a las 5 de la tarde. Les queda básicamente una hora, una hora. No, podemos decir que 58 minutos, 55 minutos para que lo termine. Igual, les doy la hora de clase, igual, tienen hasta las 5 de la tarde para subirlo. Por favor, muchachos, no me vayan a comenzar a decir, es que yo lo subí a las 4 y 59 y preciso me estaba cargando la última foto y no me subió, profesora. Porque yo no les voy a responder. Les respondo hasta el otro día y les bajo la nota. ¿Qué quiere decir? Que ya no va sobre 5. ¿Entendido, jóvenes? Si ustedes tienen alguna duda y de pronto su acudiente llama al profesor Leonardo temprano y le informa, eso es diferente. Que no, que es que se me cayó el internet, que los del paro me dañaron la señal, tumbaron un poste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero avisen a tiempo, ¿no? Igual el paro comienza como desde las 5 y media. Entonces, no hay excusa. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún tiene alguna duda? Vuelvo y repito. Profe, ya está habilitado para subirlo. Lo voy a habilitar hasta ahorita, señorita. ¿Ya lo terminó, señorita Natalia? Sí, señora. Listo. Ya ahorita apenas terminé la videollamada, te habilito y les aviso. ¿Listo? Para que ya comiencen a subirlo, para los que ya lo terminaron. Por favor, por favor, lo que sí les pido es que no se presten los ejercicios. ¿Es mejor? Con el 6, sí. O sea, se eliminan y queda 3, 3 por 3, 9. Pero colócame 3 por 3. Colócame entre paréntesis los 2, 3. Y ahora sí me colocas el 9. ¿Sí me entendiste, Joseph? O sea, colócame esto. Colócame esto. Y acá el paréntesis. Y ahora sí me colocas el 9. Porque es como si el Espíritu Santo te hablara. ¿Sí me entiendes? Sí, señora. Yo a la única que le valgo ese tipo de procedimientos así salteados es a Natalia. Sí, señora. Pero está bien, ¿sí? O sea, como tal ejercicio. Espérate que iba hasta ahí. Ah. Espérate, no te aseguro. Listo. Es que usted hace un garabato. Un 6 que parece un 2. Entonces, ahí es donde yo quedé como en la duda. Aquí 3 por 2 son 6. Muy bien. Aquí se elimina. Lo mismo pasa con el 2. Dime, ¿qué le queda? Por ejemplo, usted de una vez coloca 2x. Dígame, ¿qué le queda de la simplificación? Y ahí sí lo multiplica para que le dé 2x. ¿Listo? Pero, pero, ¿cómo tal? Espérate, espérate. Usted mueve, ¿no? Como tal la respuesta sí está bien. Ahí está bien. Solamente que no se me le coma ese proceso. Nada más. El inicial que le estoy explicando. ¿Listo? Entonces, jóvenes, voy a recortar. Voy a cortar la videollamada para que tomen todo lo que les queda prácticamente 43 minutos para terminar el taller. Que son 3 ejercicios del 11 al 13. Si tienen alguna duda, pregúntenme por interno, que yo les contesto hasta las 15. ¿Listo? Chao. Que estén bien. Sí, señora. Nos vemos mañana en esta distancia. No, profe, gracias. Hoy subo, no es hoy. A las 5 de la tarde voy a escribir. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y sin ir al centro comercial, Luna, porque hoy hay paro. No vaya al centro comercial. Fui por el almuerzo en el día que salí. Hay paro. Hay paro, Luna. Hay paro. Después queda para que le aprendan el coronario. Está bien, sí, señora. Chao. Que estén muy bien. Sí, señora.